Otra vez Ay, mi bien, que no haría yo por ti Por tenerte un segundo alejados del mundo Ay, mi bien, que no haría yo por ti Por tenerte un segundo Alejado del mundo Cerquita de mí Ahí está bajo el tono Voy a subirlo ¿Qué era? ¿Tono y medio? Ah, tono y medio Ay, mi bien Ay, mi bien Que se funde en la arena de amar Quiero fundirme yo en ti Ay, mi bien Que se vuelven resistentes a los daños Como el vino que mejora con los años Así crece lo que siento yo por ti Hay amores que parecen que se acaban y florecen Y en las noches de otoño reverdece Tal como el amor que siento yo por ti Cuando Shakira nació yo esperaba un varón Pero cuando ella nació La vida es linda y tan preciosa Y le dije, bueno, vamos, me voy a conformar con esta niña Y con el tiempo Mi mujer a quien sabe que iba a ser Esta canción que quiero ofrecerle esta noche A Shakira Tiene un valor especial ¿Cómo escribiría su hija en pocas palabras? En pocas palabras, mi hija Amores y sinceridad No hay tan bobos Pero de ese me siento Ya, ya, apura Un piquito Apura Dos, tres Un mar Música Pastro Argento Recuerdo De ti Un, dos, tres, cuatro Ay, mi bien Y ahora más suave Un, dos, tres, cuatro Que separó tu vida De la pobre vida que me tocó vivir que se parecía como el vino que mejora con los años así crece lo que siento yo por ti eso con el pie ok, let's go hay amores que parecen que se acaban y florecen y en las noches del otoño reverdecen tal como el amor que siento yo por ti ¿me sientes mejor en ese tono? sí como en el anterior vale, Dave, we're ready por ti como el amor que siento yo por ti me 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 Gracias.